¡Montaros otra vez! ¡Montaros otra vez! ¿Te lleva? Ni el fantasma del castillo maldito puede llegar hasta el castillo ¡Ay, estoy salvado! Creo que me he equivocado de tren y en el que tenía que trabajar está en otra estación ¡Hola Primo Rojo! ¡Hola Primo Verde! ¡Estamos jugando a los castillos! ¡Corre ese castillo! ¡Ahhh! Se oyen ruidos allí en la granja Castillo es un hotel ¿Y si me voy al hotel? La granja era el otro día ¡Eh! Voy a pillar a ese a ese maldito en platillo volante ¡Eh! 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 ¡Me pillaré yo primero! ¡No puedo caer! ¡Uh! ¡Eh! Ya casi es navidad entonces se le harán el parque de atracciones ¿Iba al parque de atracciones? He dicho no, pues no la montaña la montaña lo siento la ciudad de la montaña voy caminando y nadie me ve nadie me ve nadie nos ve eh Bebé ¡Ou! ¡Uf! ¡Me eche daño! voy a ir caminando por las vías 15 ¡Ahhh! ¡Que atracciones! Me ha atacado un héroe, me ha atacado un héroe, me vengaré. He sido yo, quítate de aquí, yo me he preparado, ya voy a combatir el molo, ¿estáis haciendo cola para pegarme o qué, tan buenos no sois, no estamos cayendo, por aquí no pasa nadie, si vamos a irnos a un parque de atracciones, eso también le da agua, eso también le da agua, no podéis pasar de aquí, ya han llegado más compañeros villanos. Y que hacen tumbados, pues que se están tirando, estamos disfrutando del parque temático, esos villanos que le están persiguiendo a ellos, pasándonoslo bien el parque acuático, da igual que seamos héroes o villanos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, venga! Esa sartén es mía, es esa sartén es mía. Voy a poner dos más. ¡No lo estamos pasando, Pipa! ¡Hola! ¡Hola, chupete! ¿El ahí? ¿Y qué? ¿Todo eso suena a paz? ¡Bueno, el trabajo va sobre ruedas! ¡Yuuuh! Nunca mejor dicho... ¡Vale! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Llegando al trabajo! ¿Pero qué? ¿Quieres llevar el trabajo al tiempo? ¡Pues a mí me parece un trabajo! ¡Llegando al trabajo! ¡Uy! ¡Todo esto! ¡Piruleta! ¡Pues parece ser una piruleta! Gira, 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 g mi jefe, que soy el jefe, ya sabía yo que era una triampa de los villanos, traernos este parque acuático de gratis, si queréis pasar tenéis que probar mis flores, cuchillas, yo que sé, la cosi, esta flor va a ser papilla, ya me encargo yo, voy a ir a ir, no sabía, que Mr. King me había dicho el plan. ¡Era cuatro! Sí. Mira, uno.